¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que les estén pasando muy pero muy bien. Yo les traigo un nuevo videojuego para el canal, un videojuego que ustedes me han recomendado llamado Elseworld. Y bueno, estamos en el menú de selección de personajes, pero antes, yo cuando me descargó este juego he tenido un pequeño problemita que consistía en que no había sonido. Entonces, si a ustedes les pasa eso, yo lo he solucionado creándome un personaje, he entrado, he pasado el tutorial. Y en cuanto me ha aparecido el menú de configuración que les va a aparecer aquí abajito, pues le di clic y entré al apartado de sonido y lo que resulta es que tenía silenciado todos los sonidos. Ustedes deseleccionan eso y ¡tarán! el sonido aparece. También para los que quieran grabar el juego he tenido problemas con el OBS Studio, lo que pasa es que no me reconocí el juego. Y lo solucioné abriendo el OBS como administrador y me apareció el juego, pero solamente en ventana. Cuando lo ponía en pantalla completa, pues todo se ponía negro, entonces ahora mismo estoy jugando con una ventanita, se ve un poco raro. Pero bueno chicos, vamos a entrar, vamos a seleccionar, perdón, a nuestro personaje. Y la verdad me encanta la pinta tipo anime que tienen estos personajes. Bueno, este es Ain de 21 años, que es el nuevo personaje que han introducido al juego. Lo que he podido notar es que tiene las estadísticas bastante equilibradas, miren, es bueno para todo, pero no tan bueno para todo. No sé si me entienden. Vamos a revisar un poco los otros personajes porque yo soy nuevo en este juego, nunca lo he jugado. Aparte del tutorial que tuve que hacer para que el audio aparezca. Vamos a ver. Ellsworth. Oh, parece que este es el personaje principal, tiene 13 años, chiquillo. ¿Por qué no estás en el colegio? Bueno, al parecer, miren, es un atacante. No tiene defensa ni ataque mágico, tiene vida y ataque y poquita de defensa, es puramente atacante. Espada larga, pues se ve bastante bien. A ver. Oh, esta debe ser algo así como... Sí, 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 si lleva una vara es porque es maga. Aiza se llama, tiene 15 años, perfecto. Obviamente ataque mágico y defensa mágica, muy bien. Luego está reina, oh, arquera. Qué bien se ve, eh, me encanta. Si no fuera porque quiero probar el nuevo personaje, pues me escogería esta. Tiene ataques mágicos y defensa mágica también. Muy bien, después tenemos a este otro. Oh, este sí que debe ser atacante en toda regla. 24 años, muy bien. Mano, nasot, espada larga, perfecto. Se ve bastante bien. Luego está, está, tiene, tiene, tiene pokémons ahí. Bueno, 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 es de edad desconocida, o sea que es un poquito mayor. Por eso no quiere poner su edad. Arma, gravitación, ataque mágico, perfecto. Pero defensa física, ojo con... Oh, 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 oh. ¿Qué es esto? No, cambio de idea, me escogería este. Chung, dice, tiene 13 años, varón. Cañón, es un cañón. Le di la forma de un formidable cañón. Oh, 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 oh. Tiene ataque físico, defensa física. Perfecto, me elegiría este, de verdad. Luego está la chiquilla de las lanzas, tiene 17 años. Ataque físico, perfecto, se ve muy bien. Otra atacante física, perfecta. Él existe. Y luego este, además, atacante mágico. Perfecto. Momento. Y esto es porque son dos. ¿Tengo que seleccionar a uno o puedo pelear con los dos? Bueno, bueno, bueno. Ahí queda uno más. Y, oh. Oh, esta tiene ataque especial como tanto ataque físico. Se ve bastante bien, eh. Rápido, lucha, perfecto. No, nosotros vamos a seleccionar a nuestro personaje. Ay. Y, como ven, todo esto está... Equilibrado. Ah, sí que vamos a entrar. Vamos a... Vamos a iniciar. Tenemos un apodo. Espero que nadie me haya quitado mi apodo. Daru. Ok. ¿Cómo que no? ¿Quién ha osado utilizar mi... Eh, Daruma? ¿Cómo van a utilizar mi...? Entra. No. Daruma. Ope. Vamos. Ahí está, perfecto. Vamos a crear a esta persona que lastima. Yo quería ser Daru. Creamos personaje. Muy bien. Ahí está. Vamos, vamos. Ahí está, perfecto. Conexión al servidor. Espero que se fuerte bien el internet. Bosque de Rubén. Sumido en el caos. Los alrededores no me han dejado leer. Le quito esto por aquí a un costado para que puedan ver. Te llamaré, dice. Oh. ¿Quién me va a llamar? No será la... La de Laron, ¿no? Hay hinchazes Ismael. Muy bien. El reino de los dioses, que los humanos llaman reino de los cielos. Ok. Ah, perdón. En ese lugar me creó la diosa. Ok. Ha llegado la hora, como si se ha olvidado leer. Disculpen. Como mi representante, tendrás que establecer el poder de... Ah, no. Que está hablando al fondo. Solo que no se escucha. Ha llegado Lado, como mi representante. Sí, creo que fue perfecto. La fuente de la vida. Enviado a Helios por la diosa. Ok. Cuando el sol y la luna se alinearon. Y la oscuridad invadió Helios. Los humanos hicieron circular la energía del Eldrith liberada. Y de ahí nació la magia. Sin embargo. La energía del Eldrith inestable se fue reduciendo paulatinamente. Ok. Por orden de la diosa. Alguien tenía que bajar a Helios. Y restaurar la energía perdida. Uh. Y eso somos nosotros. Esa era mi misión. Oh, perfecto. El motivo de mi existencia. Ok. Pero cuando llegué a la capital de Helios. Ok. ¿Qué pasó? El gran Eldrith explotó. Y sus esquirlas se esparcieron a los cuatro vientos. Eso no suena bien. Una brinda de choque desgarró el tejido del espacio-tiempo. Y me lanzó a través del agujero. Oh. Ok. Con la explosión del gran Eldrith. Mi misión ya no tiene sentido. Además. Claramente. Me erogó la capacidad de mantener mi propia existencia. Eh. ¿A qué se refiere con eso? Atravesé caos y desolación. Ok. Ok. Pero luego. De algún lugar me llegó una brizna de energía del Eldrith. La seguí instintivamente. Ok. Cuanto más me acercaba. Más fuerte era el poder que percibía. Ajá. Reflexión. Todavía no era demasiado tarde. Si la energía era tan fuerte. Tal vez todavía podía cumplir mi misión. Ajá. Interesante. Tal vez podría. Ok. Ain Yase. No deberías entrometerte demasiado en sus asuntos. Ok. Ismael. Compártate con discreción y naturalidad para completar tu misión. Ok. Si cumplo mi misión tal y como está previsto. Los humanos olvidarán por completo mi existencia. Ok. Ya. Es la voluntad de la diosa. Cumpliré. Estos son como... Este es como los hombres de negro. Nadie se va a enterar si salvamos el mundo. Muy bien. Ya está chicos. Eso ha estado interesante. Creo que sí. Ah. La peculiaridad de este juego. Porque ya lo había probado en el tutorial. Es que... Bueno. Se puede jugar con mando creo. Pero no es mi caso. Les dejo escuchar esto. Ok. Tal vez se deba al contacto con el caos. La energía es inestable. Debo comprobar primero. El alcance de mi poder. Ok. Ya está. Extrañamente se juega con la direccional. Este de la mano derecha. Es un poco raro porque todo el que haya jugado con teclado. Está acostumbrado a ir a la derecha, izquierda. Con D, A, con W y S. Arriba y abajo. Pero aquí es con esto. Es un poco raro pero no del todo. Te puedes acostumbrar. Y con Z y con X. Creo que es con lo que se... Vamos. Ahí está. Dos veces adelante. Y corre. Vamos. Corre. Corre. Salta. Vamos. Ahí está. Perfecto. Misión completada. Ok. Ok. Deja. Ok. ¿Esto? Está hablando de esto. Z, X. Muy bien. Con Z, X. Volveamos. Ah. Podemos hacer combos. Ah, sí. Atacar. Ah, sí. Oh. Con esto saca el poder. Perfecto. ¿Puedo volver a sacar eso? ¿Dónde se...? Ah. Muy bien. Muy bien. Tengo el Z todavía. Ah. ¡Chum! Esto es defensivo. Oh, perfecto. Que se va cargando. Muy bien. Pero. Z, 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 Z. Ah, miren, miren. Podemos combinar. Eh. Uno. Dos. Eh, perdón. Uno. Uno. Dos. Y luego con X. Oh, este está muy bien. Uno. Dos. Y ahí está. Muy bien. Poco, 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 poco. Vamos entendiendo, chicos. Vamos. Hacemos esto. Oh, un jefazo. Un jefazo. Uno. Dos. Corre, 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 corre. Que te golpean. Corre. Pero, corre. Les prometo que no ha reaccionado. Control. Eh, ¿qué acaba de hacer? Ha hecho algo así como un power up. Eso es. ¿Un demonio? ¿Un demonio? Ese poder resuena con el gran él. Ok. Cerca del fragmento de Eldrith. Es difícil determinar de qué dirección procede la energía. Debería observar la energía de ese humano de ahí y seguir el núcleo de Eldrith. Para eso debo unirme a él. Ah, claro, claro. ¿Nos vamos a unir a Ellsworth? Habría ganado por un pelo. Oh, sí, claro. Soy una maga del sur. No tienes por qué darme las gracias por haberte salvado. Ok. Y te ayudaré encantada, dice. Y me mira... Oh, me está mirando directamente. Ficarona. ¿Quién eres? ¿Es que también quieres robar el fragmento de Eldrith? Escucha cuando te hablan. No, no, tranquilízate. No soy un ladrón, sino un sacerdote. Vine aquí por el fragmento de Eldrith. Pero ya está... Oh, rena. Sorprendido. Limítate a mirar. ¿Eh? Los bandidos han robado el Eldrith. Eldrith, perdón. Y se han dado a la fuga. Pues hay que partirle las caras. Eh, a ver. Aquí está un poquito. ZXAC. Ataque habilidad. ¿Eh? Ok. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Muy bien, ven aquí. Rápido. Esta es la mandona, ¿eh? Esta es la mandona del juego. ¿Quién ha visto a Becker? ¿Quién es Becker? Creo que Becker es el malo, ¿eh? No tenemos... No... No, perdón. No, es que... Que bonito. Perdón, chicos. Es que a veces me pongo nervioso. Este Becker es muy conocido del lugar. Pero nunca pensé que desempeñaría. Ok. Está claramente que... Yo lo voy a adelantar para que no sea tan... Ustedes ya sí lo... Pausan el video, chicos. ¿Qué es esto? Campo de persecución. Le damos clic. Ok. En proceso. Haz clic en acá. Ok. Bueno, bueno, ahora vamos corriendo. Oh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sigue el signo Q. Oh, bueno. Oh, estos ya son jugadores. Oh. Muy bien. Bienvenido a Pong. Por aquí se va a algo así. ¿Se está a entrar? Ok. ¿Cómo entro? No, no, no. No quiero entrar. ¿Dónde tengo que ir? Vamos. Terminemos. Vamos. Corre, 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 corre. Ah, que es acá. Ok. Hacia abajo. Ah, no, no, no. Que carga, que carga. Muy bien, chicos. Bueno, el juego, tengo que decirles, está bastante interesante. El Sol, mira esto, quien ha llevado un bandido. Para ser exacto, soy yo, Aisha, quien lo ha encontrado. Muy bien, pequeña descarada. Regna Coajo tiene el tamaño de un quinceante y se atreve a llamarme Regna Coajo. De verdad. Se están peleando. Esos dos se traen algo. Vamos a ver. Oh, perfecto. Estos tipos habían puesto la mira en el fragmento del árbol de él hace ya mucho tiempo. Muy bien. Goran, Goran, tenemos un problema. Edward, es un granuja impertinente. ¿Cuántas veces te he dicho que no hables así con los mayores? Pa, 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 pa. Qué interesante. Vamos, vamos. Bonito, bonito. Ojo, ojo. Déjenme partir la cara a alguien, por favor. Bueno, intelectual. A ver, ¿cómo tenemos que perseguir a Bagger? Perfecto. Avísamos mientras. Ok. Podría escondir en el bosque. Tenemos que ir al bosque. Un placer. Déjenmelo a mí. Muy bien. Aquí dice iniciar. Has recibido una misión para cumplir en un escenario. Muy bien. Tengo que darle acá. Ok. Tengo que ir acá. Ok. Iniciar. F8. Iniciar. Perfecto. ¿Y para dónde me voy ahora? Ah, no. Perfecto. No se trata. Ah, ahí está. Ese era el desgraciado. ¿Y en qué momento he perdido vida? ¿Han visto, chicos? No tengo vida. Ah, por cierto. Este era el menú que les decía. ¿Entran acá? Creo que no me deja. Bueno, de momento creo que no me deja. Pero ahí es, chicos. Entran a la sección. ¡Oh! ¡Oh! Que son unos pollitos. Toma, pollo. Ahí está. Ah, que nos da monedas. Muy bien. Toma, pollito. Perfecto. Este ya no es un pollo. Así que vas a morir. Bueno, de todas formas morían los pollos, ¿no? Vamos. Para el otro lado, para el otro lado, hijo. ¡No! Ya está. Ya está. No, no, no. Atacar. Ok. Asumo que con eso basta, ¿no? Ah, que tenemos que esperar a que desaparezca todo. Perfecto. Ok, ya está. Ah, que tenemos fases, chicos. ¿Han visto? Estamos en la segunda y la siguiente ya sería el jefe. Venga acá, insensatos. Listo. Tú también. Tú. Toma. Ahí está. Ah, perfecto. Puedo atacar a distancia. Oh, este. Perfecto. Me encanta. Ahora sí. Oh, pues está muy bien, chicos. Me encanta este porque podemos atacar desde lejos, desde cerca. Es bastante... ¿Cómo les digo? Se adapta bastante bien a cualquier circunstancia. Pues este personaje está bastante bien, ¿eh? Sinceramente. Ese que tenía el cañón también estaba muy bien. Pero, en cuestión de adaptabilidad... Ahí está. Perfecto. Y ahora, pues, a este le partimos la cara. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que apretar? Control. ¿O era alto? No, 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 no. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Ya le hemos quitado la mitad, ¿eh? No, no. Corre, 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 corre. ¿Y esto cómo? Oh, perfecto, perfecto. No, 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 no. Que nos ataca. Ahora sí. Todo va. Listo. Pues, eso ha estado relativamente sencillo, ¿eh? Coge, coge. Coge todo, coge todo. Perfecto, perfecto. Ya está, chicos. Oh, mi cabeza. Tengo una gorra. Y bueno, chicos. Esto... Pues ya... ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Y ahora...? 08 hasta el abandono automático. Ah, perfecto. Que aquí está un nuevo intento de abandonar. Pero hemos completado la misión, ¿cierto? Bueno, abandonar. Esperando la edición de los restantes que... Ah, que se puede jugar con varios. Ok, dice, haz clic en finalizar inmediatamente para poner fin a la misión. Muy bien. ¿Recompensa normal? Escoger recompensa. Ah, que nos pueden dar otras recompensas y tenemos que escoger algo así. Entiendo de esto. Pues esto... Ok. Airworld estaba... Estaba escondido en el bosque. Perfecto. Sí, señores. Muy bien. Qué bonito. Rena mira mucho qué. Estos se van a pelear otra vez. Y Rena está en la mitad. Y viene el Goran. Y... Pues nada. Y seguimos hablando. Muy bien. Pero todavía no he acabado de comer. ¿Qué hice? ¿Quieres colocar el título inmediatamente? Ok. ¿Qué es esto? Eh... Ok. Ah, perfecto. No, no, no. ¿Esto qué es? Título. Ah, ok, ok, ok. Esto es para equipar... A ver. Esto nada. Esto no tenemos... Y esto tenemos... Quita, quita esto que quiero leer. Tiene ataque más 10 y ataque mágico más 10. Perfecto. Entonces, si le damos aquí, equipamos. Ya está. Le doy a equipar, señores. Bueno, asumo que ya está equipado. Vamos de acá. Iniciar escenario. Le damos clic acá. Iniciamos. Y vamos a hacer una misión más, chicos. Claro que sí. Nos da tiempo para hacer una misión más. Nos teletransporta. Asumo yo que nos teletransporta. Bueno, chicos. Ya estamos hechos todos unos cracks. Así que vamos a hacer esto rapidito. Vamos a partir la cara todo. Ya saben. Esta es la primera fase. Tenemos una intermedia y una final. Esto no sé si se prolongará después. Todo bien. Todo bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, 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 no. No, 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 no. Ahora, tú, tú, ni te acerques, ni te acerques. Perfecto. Cogemos todo destito. No sé para qué nos servirá. Yo creo para comprar cositas. Tú, desde lejitos nomás. Muchas gracias. Vamos. Tú también desde lejos. No te preocupes. No tienes que venir hasta mí. Espera. Ah, nos hemos dejado ahí arriba algo. Vamos. Listo. Y ahora bajamos. Y te toca, te toca, te toca, te toca. Ahí está. Perfecto. Este era bastante resistente. Bueno, ya está la primera fase. Rompemos, rompemos, rompemos. Para el otro lado, hijo. Para el otro lado. Vamos para el otro lado. Ya está. Ah, claro. Hay que esperar a que desaparezca. Me había olvidado. Señores, ¿qué están haciendo por acá? Perfecto. ¿Cómo es esto? Y nos vemos en el recinto por acá. Ahí va. Toma, toma. Crítico, eh. Acabo de sacar un crítico. Ojo, 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 ojo. ¡Oh, ojo, ojo! Oh, oh, que ha dejado algo, que ha dejado algo. Eh, no sé qué es. Vamos. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Oh, ha salido volando. No, 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 no. Ahí está. Perfecto. Me cuesta un poco acostumbrar esto. Yo creo que sería más cómodo con... Vamos. Ahí está. Tal vez sería un poco más cómodo con el mando, eh. Habría que probar. ¿Por qué...? No estoy acostumbrándome del todo. Vamos. Vamos. Aquí está. Ahora sí tendría que ser el jefe. Oh, oh, oh. Fue una ratota. Bueno, vamos a partir la cara a la ratota. Vamos. ¿Y tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Eh, le he usado... No, corre, 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 corre. Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos, vamos, vamos. Eso. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí, sí, sí. Uh, no lo he quitado ni la mitad. Ni la mitad. No, corre, 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 corre. Creo que no saca. Tengo, tengo el poder. Oh, ahí está. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Ahora le vamos a rematar. ¿Por qué tengo algo ahí en la cabeza? Vamos, vamos, rápido, 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 rápido. ¿Qué saqué? Uy. Desgraciado. Nos ha ganado, chicos. No, no, o sea, nos ha ganado en... El... Yo le quería matar antes que me ataque, pero me atacó primero. A eso me refería. Ha recibido título de cazador de Porus. O sea, esos eran unos Porus. Muy bien, entonces aquí para salir rapidito a abandonar. ¿No es cierto? Ok. 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 Cancelar. Oh, ahí está. Muy bien, chicos. Muy bien. Eh, ya está. Oh, eh, tengo que decirles si el juego me gusta. Me ha gustado. Voy a tratar de traer más de este juego al canal. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, si quieren ver más de esto, pues like, comentarios. Y ya saben, cualquier duda, cualquier sugerencia, déjenme en los comentarios. Si les gustó el video, suscríbanse. Y si comentan, comparten con la like. Se les agradece un montón. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chau.